Bueno, estamos aquí apoyando el resurgir de Mancha Verde a estos saltos de corrupción de que todos los americanos están avergonzados estamos dando nuestro respaldo ¿Podría usted explicarnos que usted está entregándole a la gente? Bueno, mire, este es un volante del Partido de la Unificación Comunista y se refiere a las declaraciones de Mike Pompeo que se opone a la reelección de Danilo Medina Sí, señor Y nosotros aquí vemos eso como una intervención en los asuntos internos de nuestro país que no debe ser aceptado con ninguna fuerza política aún sea opositor al gobierno y entonces denunciamos esta situación aquí en Mancha Verde